Principalmente alrededor de los 15 años, la encuesta dice 14.6 y en los 15 años encontramos que ya están los jóvenes experimentando con el consumo de alcohol. El tema del alcohol en la mujer es un tema que se debe manejar con mayor cuidado, de igual manera de prevención. Si las mujeres, el género pues está creciendo el consumo de las mujeres.